Y continuamos aquí en Así Soy, pero ahora tenemos la oportunidad de unas chicas ganadoras de nuestro Twitter que les van a hacer unas pequeñas preguntas a Pablo. A ver, amiga Karen, ¿qué le vas a preguntar a Pablo? ¿Cómo te sientes al estar aquí? Muchas gracias Ana Karen, pues me siento muy contento, muy feliz de salir de España y venir aquí a Monterrey para ofrecer mi música es ya un privilegio y al recibir tanto cariño ya es un sueño, algo que no esperaba tan rápido. Pablo, ¿nos pudieras cantar tantito en francés solamente tú? Ah, sí, pues se dice... ¿Cómo lo sabes eso? Qué vergüenza. Te agarraban en curva ahorita. En realidad eso lo pongo en español, lo que pasa es que la primera parte dice... Wow, oye, ya te agarraban en curva pero estuvo muy bonito. A ver, nuestra amiga, ¿qué le quieres preguntar? Este... Hola Pablo, ¿cómo estás? Bienvenida a Monterrey. Ya tuve el gusto de platicar un poquito contigo pero quiero preguntarte... Este... Bueno, tú tienes como un año, ¿no? De que más o menos... De que empezaste a sonar demasiado. Quiero preguntarte cuál ha sido como el cambio en tu vida, tanto como personalmente como espiritualmente. ¿Cómo ha cambiado tu vida? ¿Y de qué manera? ¿Con tu familia? Tampoco ha cambiado tanto. Tampoco ha cambiado tanto. Yo creo que personalmente todo sigue igual que antes. Mi familia, mi gente, mi equipo de trabajo, mis costumbres y mis hobbies siguen siendo los mismos. Y profesionalmente tengo ya un camino y un sitio por el que luchar, ¿no? Tengo algo por el que luchar que antes no tenía y... Y bueno, soy más feliz, lógicamente, que antes. ¡Qué bueno! Es lo importante. Oye, Pablo, a ver, ahorita que mencionaste que tus hobbies siguen igual, ¿cuáles son? Pues mucho deporte, me gusta mucho el deporte. Me gusta... Bueno, uno de mis mejores hobbies es estar en familia. Porque soy muy familiar, me gusta estar con los amigos jugando al pádel, al tenis. Y yo creo que los mismos que cualquier chaval de mi edad, de 22 años. No tengo ninguna otra cosa extraña. Oye, bueno, ¿y tu vida fuera de los escenarios? ¿Cuál es tu cosa preferida hacer? ¿Dormir, comer, no sé, algo? Soy muy goloso, me gusta mucho comer. Es verdad, os habéis dado cuenta. Me regalaron aquí unos dulces buenísimos. Pues yo creo que hago lo mismo porque me encierro en mi estudio a componer. Y me gusta mucho encerrarme con mis ordenadores y ver un poco producir las canciones. Y ver un poco las maquetas. Juntarme con mis amigos para tocar. Juntarme para jugar un partido de fútbol, aunque juego muy mal al fútbol. Pero juego mejor al tenis. Y lo que más me gusta hacer es lo que te he dicho antes. Estar en familia, que además los he hecho mucho de menos. Los extraño ahora que estoy de un lado para otro. O sea que, estar con ellos. Aquí, amigas, ¿otra pregunta que le quieran hacer ustedes o les sigo yo? ¿Cómo te he recibido Monterrey? Ay, muy bien, muy bien. No hay más que verme, estoy aquí bien rodeado. Aquí hay una frase que se dice que estás como Pancho Villa con sus mujeres a las orillas. ¿Verdad que está muy buena? A ver, ¿cuál es tu color preferido? ¿Azul marino? Azul marino, sí. El azul marino, como lo sabe. El azul marino, el gris y el negro me gustan esos colores oscuros. Oye, una chava por ahí nos preguntó, que es de Argentina, que para cuándo van para allá. Pues en Argentina teníamos previsto ir en esta ocasión. Lo que pasa es que se han juntado muchas cosas y no vamos a poder visitarlos. Pero espero que en... Creo que es en abril, ¿es? No sé si es en abril. En abril, creo que es en abril. En esa época esperemos que podamos hacer una visita, porque además Argentina es otra tierra que me ha tratado con un cariño inmenso. Y estoy deseando volver a estar con ellos. Bueno, y antes de irnos a este pequeño corte, dinos tus páginas, donde te pueden seguir tus seguidoras. Pues en Twitter, arroba Pablo Alborán, en Facebook Pablo Alborán Oficial, página web pabloalborán.es, YouTube Pablo Alborán Latam, Pablo Alborán Oficial también. Ahí está todo. Pero bueno, chicas, entonces aquí los dejamos y vamos a este pequeño corte y seguimos.